Hola 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 Venimos a este restaurante a ver como esta Se ve rico y todo Hola Es una buena manera de darle la bienvenida a alguien Me gusta el estilo, vean esos sillones A la madre Al codec, ponme al codec en YouTube Esta es la chulada que compramos ahorita Nos regalaron una sonrisa gratis, esta chida Carlos compro eso, se ve rico, rico, rico Ahorita les digo como esta Decidenme buen provecho, pongan en comentarios Ahí abajo, provecho Bye Chicos, este, ya terminamos De desayunar ahí, estuvo muy rico Mal desayuno como siempre, ya, vamos adentro a comprar Vamonos señores Salimos ya de la primera tienda Fuimos a Zara Y la verdad, no fue el lugar que me haya convencido Para gastar todos mis ahorros de toda mi vida Este, no sé a donde vamos, la verdad Esta muy bonita la plaza, miren Aquí me encanta esto Wow Esta bastante grande, esta muy bonita la plaza Ok, vamos a la siguiente tienda Espero ahí sobrevivir y no comprar drogas Perdón, este, la costumbre Maldita Miren, que bonito está aquí Estamos, supongo que estamos a la mitad de la plaza Y ahí está una mujer Que le valió madre, vino Y se puso a bañarse ahí la cascada Miren, pretendo pasar por ahí Vamos a ir por ahí, vamos a subir aquí sin decirle a Carlos A ver que piensa al respecto Ah, viene Carlos Me sigue, es un buen hombre ¿Qué? Seguí mi instinto animal Subimos uno, vamos al otro Esto está divertido, esto está divertido Vean Ya venimos Parece que nada más está el cine Voy a tener que ver la de Logan otra vez Así funciona la vida, si la vida Te lleva a ver la de Logan Salud, gracias Vamos para abajo otra vez Esto es así chicos La vida es un carnaval Este es el chido de arriba Este es el chido de aquí Va, 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 va Miren lo que me acabo de encontrar ¡Noooo! ¡Está hermoso! ¡Hola! Mira la está viendo ¡Qué bonito! Me encanta como te va a ver la cámara ¡Hola! ¿Qué? Me quedé bien triste Acabamos de dejar el changuito Entramos en ese lugar donde venden animales Pero no nos dejan grabar Y el changuito está todo bonito No sabía que no podía grabar Me enamoré de quiero uno Lo vieron como quería agarrar la cámara Se quería sacar ¡Qué bonito! Quiero uno, necesito unos 10 de esos Bueno no, yo no lo voy a cambiar ni a limpiar ni a dar de comer Así que mejor no Tristemente no Estamos viendo cosas todavía Pero no ha habido cosas que realmente me convenzan Excepto unas pantuflas de Pikachu y otras de Super Mario Me dieron ganas de comprar una Pero trataré de controlarme y no hacer esa compra mal hecha De verdad que esta plaza no tiene final Como tres vueltas ya le dimos Está increíblemente grande Hay mucha música, no sé qué hay allá ¿Qué es eso? Porque hay una fila para entrar a ese lugar Ya fui a ver Es una tienda de cosméticos Hay una fila Para entrar a una estúpida Tienda De cosméticos Porque hacen eso El escándalo es para esa tienda No lo entiendo Hay una DJ ¿Qué pedo? Hay una DJ aquí atrás No sé Quiero sentarme Y ver la de Kongya Quiero ver Kongya Sí, probarla aquí No sé Bienito Siga comerme tres cosas que me gustaron mucho Y no puedo Me encantaron Voy a tener que llevármelas Rayos No me gusta comprar tanto Hola Ya Ya me traje la ropa puesta Yo siempre que compro algo Me gusta ponérmelo Porque pues no es como que le guardo para un día especial Es para usarlo Llevamos directamente para ver la de Kong Y luego de ahí Nos esperamos un rato Y nos vamos ya al restaurante Para la cena que nos va a costar la vida No sé por qué Pero siento que ahorita que llegamos No pude admirar estos edificios Están muy bonitos Vean esa madre ¿Qué? Está muy, muy, muy bonito aquí Yo ya me cansé Los zapatos ya no los aguanto Ya vamos Ah, a ver la de Kong No me acordaba Ya estoy cansado Pero... Está muy cool aquí Monterrey Estás increíblemente precioso Estás increíblemente precioso Ya estamos listos para ver GONG en 4D, no sé qué mierda es eso aún, bueno ahorita les platico cómo estuvo, me siento en un toro mecánico o algo así Acabamos de salir de la película de GONG, la experiencia de una película en 4D para los que la conozcan la experiencia es cool, es cool Cada vez que hay viento ahí prenden los ventiladores y pues se llega el viento, pero está muy muy cool la experiencia Yo les recomiendo mucho que vayan a una película en 4D, ya tenemos que apurarnos, Carlos va a comprar una playera tal vez yo también una de Juego de Tronos, no lo sé y de ahí vamos a lo que es el restaurante ya para finalizar nuestro día ¡Gracias! 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 ¡Vean esto, chicos! ¡Vean esto! ¡Vean en qué lío nos metimos Carlitos y yo! Se ve riquísimo. Carlos solvecho. Eso va a estar muy, muy, muy rico. Miren, en este momento así se ve lo que voy a comer. Ahí les digo cómo está. La primera probada juntos de cada uno Pechuga de pollo, creo Este con mostaza, algo así Wow, esto está picoso, esto está picoso Vamos a probar el otro Este filete, Dios, está carísimo Pero está muy rico Sí, sí me gusta Acabo de terminar de comer De verdad Una delicia, vamos por el postre Llegando al postre, se los enseño Vean esto, este es nuestro postre final Así les dejo que tan rico está el postre Está riquísimo Riquísimo, riquísimo Fernando, venga con Fernando cuando vengan aquí Después de esto ya no voy a poder ir a un típico lugar del lado Llegó la hora de la verdad Acaban de traernos lo que es la cuenta Les voy a decir la verdad, vale la pena Vale la pena, no les voy a dar precios exactos, no les voy a dar nada así Para que o no se asusten De igual manera a ustedes, yo los invito a que tienen la oportunidad Juntos dinero y vengan un día Está muy cool, está muy bonito Y creo que es una recomendación personal Hasta luego Hasta luego Así es como terminamos Hoy Esta increíble escena En el Mercurio High Park Es un restaurante increíble A mí me encantó muchísimo Bueno, ya salí Ahora ya podemos decir la verdad de todo La verdad de este lugar Es de que Es riquísimo Es maravilloso La verdad, me encantó Me encantó Yo quiero volver Yo quiero volver Les voy a decir en lo personal Mi calificación es 9.7 u 8 De 10 Porque Esos poquitos puntos que le quité Porque el asiento no estaba tan cómodo para mí Por Detalles así, ¿no? De verdad, súper recomendado Estuvo increíble el día de hoy, chicos Vamos Ya vamos a esperar que venga por nosotros el Uber Black A ver si tenemos mejor suerte aquí Venga Ok Lo logramos, lo logramos Vienen por nosotros en un Mercedes Por fin Este es nuestro último Uber Black Fue nuestro último intento Ya me vamos a pedir Porque si está algo costoso Y Y no nos había salido, ¿no? Es lo que queríamos al principio Porque yo no estaba con madre, de hecho ¿Les haces bien? Sí Estoy muy feliz La verdad Esto ha sido increíble Les voy a decir algo de una vez Antes de que se hagan ideas raras Ni Mi amigo Carlitos Ni yo Somos personas que tenemos dinero En lo absoluto De verdad Pero yo había juntado desde hace mucho tiempo Para este viaje Y duró muy poquitos días Duró 6 días en total Pero son 5 que podamos salir Así que Esos días son los que vamos a estar así Bueno Ya no De hecho Creo que ya con esto del restaurante Fue bastante caro Fue bastante caro Es un precio que No pago yo Estando en mi ciudad Por nada, ¿no? Aquí porque es un día especial Un evento especial Y la verdad Está muy cool Ya nos estamos esperando en Mercedes Y llegamos a la casa Y llegamos a la casa Y llegamos a la casa en Mercedes ¡Qué buena onda! Esto está increíble, chicos Una vez en la vida que hagas esto Vale la pena De verdad Es nuestro Uber Es nuestro cool Uber Bueno, ya vamos directo a la casa Después de un día tan increíble Tan cansado Chicos El video Aquí ya terminé Ya estamos cansadísimos Estamos muy felices Muy contentos Ya vamos para la casa Y aquí acaba prácticamente La primera parte de esta aventura No faltan los días Extremos Porque los siguientes días Nos vamos a ir a caminar Nos vamos a ir a correr En los parques nacionales que hay aquí Y en todo lo que hay aquí Más natural Más que nada Bye, chicos Nos vemos